El mío, hija! Me pasó como la delana y él me golpea las piernas Qué dolor dijo la huevada, qué dolor La ves y la ves y la ves Pero ya perdió el miedo, más o menos, más o menos, le hiciste mejor la otra vez Me dolió la cara, los dientes, la mandíbula, me dolió la panza, me dolieron las piernas Por grabar bien a la mona, caí mal Ahí, vaya, yo lo dije que no me tiré, me golpeé la cara y eso fue lo que sí me dolió Estoy aquí, me sentí llover Ah, mi mandor ya me dio, el mandor ya Es como mandor Y ya está cerca la playa Ah, sí, está cerca Al otro lado de la carretera, pues ya como un kilómetro y ya estás en la playa Pero yo está asalada la verdad Es semisalúrica Es semisalada Salúbrica en otras palabras Todos creo Puerto Rico Qué chivo y qué pena la ve Estás pasando vergüenza En frente de muchos puertolibuños Ya nos vamos a ir a otro lado Voy de arriba Esta cosa 37% de batería y 48 minutos para grabar Ah no, está muy lejos Ya no llegamos a tiempo Ahora buscar más lugares adelante De bañar Está bien chivo, está bonito Está bonito, podemos afectar a un trato más No, no le diste el frey 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 No le diste el frey Tienes que esperar que esto te diga Primero lo miras a él Él te va a decir Ya te Caminas Te volteas y te tiras Pero espera la cuenta No, no le diste el frey Cuando te quites Diga corre 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 ¿Vale? Vuelta 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 Corre Vuelta El compañero Vuelta ¿Vuelta Qué? No, no tenemos amigos Sí, somos amigos Perfecto Pero sí Somos amigos Friend Forever Pero lo que vamos a hacer Así, mira Yo no hay nadie ahí No, no hay nadie Así es Así es ¡Oh! Ya es mucho ¿Aquí ya también suele en Puerto Rico? Yo soy un viejito y no puedo hacer eso Para que te avientes bien Porque veo que Está luchando ¿Cuidado? Mira, vente, te enseño ¿Quieres otro? ¿No vas a brincar? Sí, voy a brincar Pero tú tienes que brincar ahí, tú tienes que hacer más con toda la actitud. No, pero mira, con esta actitud, mira, esta y ya. Vaya, él tiene un consejo para vos, mira. No, deja de consejo. Ok, ok. Nada más. Tu cuerpo de arriba pesa más. Lo único que tienes que hacer es las manos. Sí, la barbilla y el pecho. Ok, así. Y te volteas así abajo. Y déjate caer, que tu pesor se vaya hacia abajo. Empújale, empújale, empújale. Piernas juntas, ¿eh? Pero es que ya casi resiste. ¿Usted es maestro de esto, pues? Sí, es maestro, confía en él. Mira de frente, mira de frente. Mira, pero... La barbilla. Solo dejate caer. Es que la papá no me deja. Solo dejate caer, Isca. Ok. Para que vea, mira, lo que va a hacer por vos, besito. Solo para que me vea. Mire, mire, solo dejarte caer, solo dejarte caer. Mira, mire. Mira, mire. Lantas, apretas el abdomen y vas a mirar hacia el frente. Conforme vas bien al frente, te vas a aventar. Y le salió perfecto. Y estiras las piernas. Él no las estiró. Tú tienes que estirarlas, ¿vale? Para que no te golpees. Ahora sí más. Sí, está muy bueno. ¿Eh? No, pero es eso bien. Ok, pies juntos. Andome duro. Papada. Papada. Papada dura. La barbilla, la barbilla. Brazos estirados. Andome duro. De la gran panza que le hace. Brazos juntos. Estirados. Y déjate caer el pesor hacia adelante. Solo déjate caer el pesor para adelante. ¡Pah! ¡Pah! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Qué fantasma, my God! Vale, dale, Nayeli. Ya con las mismas clases de él. Vamos a ver si a vos te sale bien. Con la vez te sale... Pero es que si te salgas mejor... Si querés que te salga mejor, hacerlo como te dijo, caer derechito. Porque aquí se puede caer derechito hacia abajo. Dale. Espérame, es que vos te haces así. Y no es así. Es más cubito, así, ve. Y si querés flexionar un poco las piernas, así. Y te dejas caer hacia abajo. Sí. Dale. Es que así no... No, es que la barbilla abajo, dijeron. Barbilla topada. Barbilla topada abajo, abajo. La barbilla así, ve. Así la barbilla. Es que no puedo. Es que... Espérame, espérame, espérame. Endresate, endresate, endresate. La barbilla así es la barbilla. Así cabal, así. ¡Ah! Vaya, dale. Ay, no. Así no... Así no te dejas caer. Solo deja que tu cuerpo, el pesor de tu cabeza y tus bustos vayan hacia el frente y ya. Ah, estuvo bien, por lo menos. ¿Ahora sí? Sí, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Es que solo viene a la vuelta. Es como... Pues sí, va a conocer, bañarse, tirarse y vámonos a otro. Porque ellos andan como en tour. Vamos a ver la mona cómo le sale. Sí, la mona, sí, mire, ve toda. Está bueno. Sí, como está bueno, te lo permite. Vamos a... ¿Te imaginas una carrera? No, porque es que ya lo quiso hacer así ahorita, ¿verdad, mona? ¿Vos lo quisiste hacer recto para abajo ahorita, verdad? Sí, como está bueno y todo. Imagínate, yo voy a salir hasta atrás del lazo. Pues sí. Calla ahí por donde está la... Flexiona un poquito las rodillas. Así, ajá, y luego agarra impulso para adelante, no para enfrente, sino que para abajo, para abajo, para abajo. Sí, es que tiene que aprender, es la misión. Buena experiencia. Hazlo tú para yo aprender y cuando vuelva el año que viene, yo lo voy a hacer. Ya no va a poner para el traño. Ya no puede para el traño. Yo tengo una gran pájaro. Ya viste. Ya está, ya está. Es que es sencillo. Pero él solo lleva las manos. Sí, porque depende. Es porque le está enseñando a ella, hija, no es que lo quiera hacer así él. No puedo hacerlo así como usted me dijo así, que así. Como vos, que gracias, Consuelo, que caigas con las manos abiertas, digo, las manos así en tu cabeza para que te quite el golpe de la cabeza. Manos. No, a ver, si a vos el dolor te gustó, el masoquismo. El masoquismo te ha gustado, hija. El masoquismo. Sí, sí, sí. Aprender a Nayero, a ellos no les gustó esto. A ver. Ya te dio miedo, pues. Es que así como dicen ellos, sí. Di un solo, di un solo. Solo déjate caer para adelante. Así, cabal. Esta bichola le sale bien, mire. Ahora sí, mira. Ahora todo lo falta con impulsos. Ajá. Va, Coco. Calma, coca, esta clavado. Clavado, aquí. No, a ver que le está grabando. Ah. Sí, que le está grabando. Ah, sí, güey. Corazón, no, 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 no. Jajaja. Vale, abuelito. Bájolo. Quiero ver qué vamos a hacer ahorita. ¿Cómo quieres que le hagamos? Cama, ¿por qué no? Este enano va a creer que no le da la vuelta de gato. Miedo, le da, dijo. Vaya, pues yo voy a... Vos venís corriendo atrás de mí, así como con la mona, pero vos sí, haces un clavado bueno. Lo hice yo atrás de vos, va. Pero yo antes no lo he hecho, va. Va, dale, pues. Yo venís corriendo, vos venís atrás de mí. Yo voy a saltar para el lado allá de la salida, vos vas a saltar para el otro. Vaya. ¿Para allá va a saltar usted? Para allá, para el lado de la otra rampa la voy a saltar yo y vos saltas para el otro. Vaya. Uno. Espera, yo voy a... Trataba de ir a la misma distancia de la cámara porque no tenés que adelantarte. Vaya. Uno. Dos, tres, ya. Mira, ponerte la mano en la nariz es lo que te quito el impulso. Pero ya, pero el tipo de... Te lo quitaste después, pero eso te quito el impulso. Pero ya fue. Ahí le voy a aprender. Ahí sí aprendes, Bessy. Ahí sí aprendes, Bessy, porque tenés que aprender. Si no es porque de verdad tu ser uno te la diga. Mira, esto me está humillando, yo no quiero que me esté humillando. Jejeje. Es que sí duele. Viste, Bessy. ¿Salió bien? Sí, creo que sí. Pero el que hoy repetimos. Así sale. Uy, yo quiero dar. No, nunca. ¿A dónde iba a dar ahora? No va... No ves muy así, porque vas a dar aquí, Bessy. Te fuiste muy así, mira, Bessy. Mucho. Te va a golpear la rodilla en la grava. El lazo. Solo tu cuerpo de adelante. Si se puede, de aquí hasta allá. No vengas a caer en eso. No quede. Gracias.